en esta ocasión quiero enseñaros algunas cositas que suelo hacer o que a veces no enseño muy bien los streamings con killjoy y es que hay varias cosas que a lo mejor todavía no sabes como por ejemplo que algunas granadas que son muy muy buenas sobre todo en momentos muy específicos de la partida como por ejemplo estar aquí la cual si le apuntamos donde está justo lo estáis viendo ahora mismo en esta zona de aquí lo que sería en las tablas si queréis mirar la cola del dinosaurio pues en la cola del dinosaurio vale cola es por detrás esta granada que es totalmente indetectable y si están plantando aquí o plantando aquí sólo tenéis que activarla y seguramente que ya empiecen a pillar daño también sirve muy bien por si habéis plantado efectivamente la spike aquí o en este otro sitio como podéis ver también podéis colocarla en la parte trasera de la caja por si a lo mejor tenéis ulti de acuerdo si tenéis ulti quieres jugar al retake porque están entrando muchas veces en b o creéis que van a entrar en b y tenéis aquí el joy podéis colocar esas dos granadas una aquí por si acaso plantan en esta zona y la otra aquí dentro y cuando les escuchéis empezar a hacer lo que sea con la bomba que están plantando podéis tirar la ulti y activar las dos granadas por ejemplo para jugar al retake esta es bastante buena porque les obligáis a tener que plantar rápidamente un sitio que va a ser más inesperado para ellos y van a querer salir corriendo porque casi no les va a quedar tiempo otra cosa inesperada con que suelo hacer también aquí en split en la bomba de a es colocar aquí el robot y las granadas más o menos así que es lo que va a pasar si no estás muy seguro por por lo que sea porque están entrando y quieres asegurarte alguna aquí muchas veces la gente se mete a la zona de la maceta aquí debajo de heaven entonces estás hacia atrás porque es por ejemplo tengan ellos una killjoy que tenga ulti o lo que sea y no te quieres meter dentro vale muy importante si tienen otra killjoy no quedarse dentro del punto si no ese fuera esta es muy buena para cuando esta killjoy y empiezan a entrar con todo tú sólo tienes que esperar a que tu robot se alarme y la persona que hay aquí dentro está prácticamente muerta tiene que ser muy 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 rápido para no morirse esto lo tienes que combinar también o intentar combinarlo con esta torreta que lo que hace es avisarte de si está entrando alguien por aquí acuérdate de avisar al de heaven que le estás viniendo no estás mirando heaven y le pueden entrar para quien va en también alguna granada bastante bastante interesante vale lo dicho aquí en todo el medio podéis colocar una granadita y fijaos lo que va a pasar si escucháis a alguien plantando sobre todo por si tienes que haberse alguna rotación o lo que sea escucháis plantar está cubriendo esta zona esta zona y esto de aquí les vais a dar sí o sí que va a pasar que te van a plantar justo aquí al lado bueno ya lo sabes por lo menos están plantando aquí al lado y no están plantando tan aquí de cerca que es el problema para ellos y plantar aquí al lado que muchas veces te puede quedar un resquicio para plantar para desactivar la bomba desde aquí acordaos podéis empezar a desactivarla y luego giraros para que os vean lo menos posible desde larga os van a atravesar la caja tenedlo por seguro pero bueno algo es algo no por otro lado la primera que suelo hacer yo siempre aquí es colocar aquí la torreta me compro dos granadas y siempre digo lo mismo si sois el enemigo que es lo que haríais si fuereis a saco a saltar hasta aquí pues aquí una granada tal cual y la otra aquí en la retaguardia a la mínima que vuestra torreta empieza a disparar soltáis las dos granadas también quiero deciros que hay una granada que no me sale siempre pero que es muy buena y más o menos yo lo hago mirando a que al mapa de acuerdo aquí mira hacia aquí y quiero que caiga en la parte de corta vale entonces más o menos podemos correr de aquí y siempre superior es decir más o menos por aquí saltamos y la lanzamos que es lo que pasa con esta granada observad como cae en la parte de corta esto vale sobre todo para lo que son las retaguardias que quiere decir hombre será sueltos un poquito más a la izquierda te puede caer por aquí por si están puseando de esta zona de aquí lo que está evitando es que ellos echen para atrás rápidamente evitándose una rotación muy muy rápida por ejemplo escucho gente en corta tú directamente pim pam la tiras escuchan gente en corta y evitas una rotación rápida hacia ve y demás historias y además que les asusta dicen oye aquí yo y dónde está está en a dice que aquí está no vamos a ver mejor van a cv y la lian parda la siguiente táctica se parece bastante también a la que hemos visto en el mapa de split no es la mejor del mundo pero está bien también sirve por si crees que van a hacer algún rusena o lo que sea y muchas veces sabes que se coloca alguien aquí no que te plantan un muro de 6 y demás historias y acto seguido mucha gente lo que se pone es aquí mirando hacia allá vale para evitar este spot y poder hacer que tus compañeros avancen desde lámparas sin tener tanto miedo colocas ese robot de alarma si crees que van a venir aquí a con unas edge y esa granada y observar lo pillas todo salir de allí es prácticamente imposible en cuanto el robot sea se balance sobre ellos van le damos a granada y seguramente pues quien haya y esté a 20 de vida o acaben muriendo y otra granada que me puede gustar cuando me hacen cubrir desde a es que se están pillando mucho los teleporter a ver la primera no lo haces la segunda no pero ya como empiezan a hacerlo más veces directamente te coloques aquí al principio de la ronda y en cuanto se vaya el tema puedes bien colocar una granada cerca o si están rusheando para la parte de hookah una granada lejana la granada de cerca como podéis comprobar lo que va a hacer es que cuando te escuchas al primer teleport la vas a activar para que empiecen a comer daño y la granada de lejos simplemente es para ayudar por si acaso están rusheando de hookah cortar es la el paso y poder hacer una rotación mucho más efectiva y por último aquí os voy a decir una granada que me gusta también bastante por si te hacen cubrir una que es la siguiente pegado a esta pared esto a ver apuntamos más alto todavía vale para que coja más ángulo más ángulo más ángulo más ángulo más ángulo más ángulo vale bastante mejor es una gran freestyle como yo las llamo pero sabes que si van a más o menos siempre plantan sobre esa zona de ahí pues puede caer bien y aquí comes daño igualmente vale estás plantando y comes daño igualmente y bueno si de momento te están gustando estas ideas así un poquito más aleatorias o que a lo mejor no sabías todavía con que yo y dejarme un link en el vídeo de verdad que me puede ayudar mucho 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 para seguir pudiendo hacer este tipo de contenido vale ahora lo primero que voy a explicar en asten yo creo que es una granada que me habéis visto utilizar muchísimas veces se utiliza con el último de acuerdo el último locado aquí tienes que tener la puerta cerrada tienes que limpiar corta con tus compañeros y ponerte en este árbol vale en este árbol de aquí hay una especie de conejo lo llamo yo aquí de acuerdo y hay como una marca más gorda encima de él un poquito a la izquierda pues si apuntas justo al centro y lanzas la granada cae justo 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 muy bien rebotada y quieres ver cómo funciona con el último pues lo vas a ver ojo tiramos el último y observar dónde está es que está en todo el medio pilla todo la gente está normalmente atrás y tienen que cruzar o no cruzar muchos se van a morir por el camino ya os acordáis del robot de alarma no otro sitio donde colocar el robot de alarma con otra granada cuando van a cerrar la puerta la gente que empieza a cerrar la puerta que va la vaya a cerrar normalmente se come ese robot porque van a cerrar y una que se lo coman dicen aquí no pasa nada porque es un robot que no pasa nada cierran la puerta igualmente en todo ese rato en cuanto el robot haga cualquier cosa tú lanzas esta granada y la persona que está aquí en la puerta el 50% de las veces se muere porque se queda lo que tengo que cerrar pero es que si paso pero después de ver alguien ahí se les monta un cortocircuito en la cabeza y se acaban muriendo el bote alarma colocarlo más o menos aquí a la mitad de acuerdo aquí y las granadas un poquito adelantada está aquí y está aquí más o menos fijaos todo lo que estamos cubriendo incluso aún podemos cubrir más si lo montamos bien 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 y ahora rápidamente una granada aleatoria que seguramente no sabíais será en esta esquina de aquí vale hacia b ponemos dándole hacia la izquierda por supuesto mirando hacia hacia esa parte de allí en este piquito de aquí hacia la zona interior más o menos vale lanzamos esta granada para que va a servir para el momento en que nosotros queremos tirar la ulti porque tenemos dos ultis esta ulti de aquí que no nos sirve muy bien contra un soba de acuerdo si tiene cosas que pueden atravesar porque nos la va a romper pero si hay alguien que nos pueda romper las cosas podemos lanzar la ulti aquí detrás de esta caja y así es mucho más difícil que la rompan de acuerdo lanzamos la ulti venimos aquí lanzamos la granada pim pam y esta granada que hace observad cae dentro y si te quieres colocar aquí recibes daño que es el único sitio donde no te estunearías por la ulti no hay otro sitio donde no te estunearías así que está bastante bien esa granada para terminar de matar o de capturar a tu pokémon preferido y bueno ya simplemente para cosas que quizá no supieras utilizar con killjoy y que no sean las de siempre tenemos la siguiente que esta viene desde los principios de killjoy yo suelo poner aquí la torreta en esta segunda baldosa mirando hacia acá siempre y cuando me toque cubrir en dobles puertas que casi nunca me toca cubrir en dobles puertas que hace esta torreta muy simple cuando empiezas a entrar te dispara que pasa si te dispara que te ralentiza y que le haces a alguien ralentizado cubrirle a granadas básicamente no tiene más es así de simple y sólo primera ronda si dispara mi robot o escucho que la gente entra sales con todo cubre toda la caja cubre todo eso allí no se van a poner si se ponen por los vas a matar fácil vale como mucho tienes esta granada que tampoco es que sea la mejor granada del mundo pero sí que evita que planten rápidamente por si acaso necesitas hacer algún tipo de retail de acuerdo que es este de aquí que cubre más o menos todo eso y luego ya sí que quedaría la parte del ulti la parte de mi ulti que también me gusta yo el ulti de retail que nada lo tiro aquí de acuerdo y deja exactamente un un cachito muy pequeñito vamos a ver qué cachito deja de acuerdo primero deja este cachito así que necesitas tirar una granada que caiga hasta ahí vale cuál es mi granada vale nos ponemos en esta caja de aquí apoyados y tenemos que apuntar justo en esta parte de aquí apuntamos hacia la bombilla más o menos un poquito más bajo y un poquito hacia la izquierda un poquito más bajo y un poquito hacia la izquierda porque porque cuando la lancemos vamos a evitar esta esquina de aquí y va a caer donde queremos vamos a verlo ahora con la ulti como es ojo que a mí me ha pasado antes que le he tirado mal y fijaos dos veces como se me ha quedado la bomba y absolutamente todo si quieres sobre todo evitarte que plantea una corta a lo mejor sí que la puedes dejar algo por aquí porque la gente empieza a plantar y después piensa en cosas entonces esta granada te puede evitar un poquito se plantea corta muy 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 ligero muy que tienen ahí muy justo y pues solo se ven obligados a plantar más aquí que entonces tienen menos ángulo el ángulo de la derecha es mucho peor o se ven obligados a plantar y detrás o en cualquier sitio vale entonces si tienes que ir de aceite sobre una granada y crees que pueden rotar pues esa puede estar bien por si necesitas lanzarla para lo que sea o por si te tienes que ir para atrás para hacer un retake que por cierto el retake yo en este mapa lo hago con la ulti justo en esta puerta de aquí tal cual que pillas absolutamente todo les guste o no les guste vale para esto de aquí que tenemos tenemos dos granadas distintas una más curiosa y otra menos curiosa yo os voy a dar las más curiosas primero lanzamos la ulti vale y que nos queda aquí dos cosas que queremos ver muy atentamente primero un pasillo de salida que es este de aquí que es el que vamos a intentar cubrir con una granada y luego esto de aquí que mucha gente puede ser que intente ir hacia allá así que recordad siempre tener mínimo una granada disponible que queremos hacer con ellas pues mirad lo que queremos es este de fuera intentar lanzar por debajo de esta línea y a través de este huequecito con un poquito de carrerilla una granada tal que así con carrerilla de acuerdo pega el rebote y bueno pues más o menos cae en esta zona no es perfecta pero a veces sí que cae perfecta eso dependerá un poquito más de factor suerte y la otra granada que me gusta más todavía desde aquí haciendo que rebote igual pero haciendo que rebote de acuerdo en el pilar que hace la granada pum fijaos donde cae este sitio es perfecto porque este sitio si le damos a la granada pero espera 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 pero voy a hacerlo bien si está la última activa lo tiramos y le damos a la granada todos los que quieran huir tardíos no van a poder porque tienen que comerse toda la granada y van a tener que decidir si venirse aquí que van a estar encajonados con cualquier utilidad de cualquiera de vuestros aliados o cualquier historia o no lo piensan o lo que sea o van tarde al final pillas a alguien seguro vale entonces esa granada rebotada a mí me gusta muchísimo sé que estaba de granadas pero a mí esta torreta de killjoy me flipa me flipa porque la pones mira medio mira cocina y tú te vas y ya como finalización de granadas lo que yo suelo hacer con killjoy de acuerdo es así que hay gente que pone aquí la granada para evitar que se plantea aquí de acuerdo pero porque vamos a hacerlo si la gente directamente no suele mirar esas cosas vamos a colocarla un poquito más aquí en la caja y así cubrimos mucho más espacio cubrimos más espacio por si acaso incluso espacio de la retaguardia cubrimos más cosas comparación esa con esta esa está vale a mí me gusta más porque cubres más zona de plante que la quieres poner atrás por si acaso crees que se van a echar para atrás directamente me parece bien como las combino yo pues poniendo esta que no la otra porque si no se puede y colocas otra granada aquí y dices tú vale yo creo que va a intentar venir aquí a plantar lo que sea colocas el robot aquí y vienen a plantar directamente le das a esta corta en plante escuchas plantes escucha robot lo que sea y las a esta en cuanto escuchas en el robot le das a esa porque la gente tiene mucha prisa muchas veces y no puedo plantar aquí me vengo a plantar aquí pues se comen el robot empiezan a plantar les activa la granada o ya lo mejor le matas de acuerdo prueba lo prueba lo que me cuentas cuéntame en los comentarios a ver qué es lo que pasa y bueno creo que de momento es aquí cositas así más bien rápidas barra aleatorias que a lo mejor no sabías muy bien con que yo y pero que puedes utilizarlas para meterlas a tu arsenal y según aquí yo todavía mucho más potente así que ya sabéis lo que dicen gente no sé hoy no sé hoy pero mañana mañana más pero ¡Suscríbete al canal!